Sí, bueno, tuvimos la oportunidad de poder expresar algunas palabras hacia el gobernador y, nada, comunicarle que éramos del comedor haciendo patria, que estamos pidiendo donaciones y ayuda económica de la parte de gobiernos. Y le dije que le había mandado nota, le dije que le había pedido una audiencia también y él me mandó con el ministro Lann y con Walter. Que en definitiva a ellos también le he mandado muchas audiencias, muchas notas, explicando la necesidad que pasan los comedores y las familias que nos rodean. Y en definitiva, hasta ahora, de parte de ellos, solamente una sola vez, acreditaron una tarjeta para cada comedor de 10.000 pesos, que en definitiva usted sabe que eso no alcanza para nada. Nosotros damos comida a 120 familias en los dos comedores. Cuando hay para hacer comida, a veces no se cocina, porque no hay, pero se le da de comer, son tres veces a la semana, se le da la merienda a la tarde a los niños. Y de otras cosas, actividades que hacemos, hacemos talleres, también hacemos algo de plan calor, conseguimos la leña, traemos la leña, se la damos a la gente. Lo que el gobierno actualmente no está haciendo nada sobre eso. Bueno, todo lo que está a nuestro alcance, hacemos ropero con la gente, nos donan ropa, le hacemos acercar la ropa que nos donan para que puedan subsistir, ¿no? La familia acá en los barrios, esto, ¿no? Así que, en definitiva, hasta ahora no hemos recibido nada. El Gualte yo fui hoy en la mañana a poder hablar con él también, y me dijo que estaba en trámite de la tarjeta para activarla, o sea que me mandó con las manos vacías. También le pedí por una ayuda, un suicidio para mí, para mantener a mi familia aparte, y también he venido pidiendo un apoyo económico para cada familia que trabaja en los comedores, porque para atenderlo no es que uno solo lo pueda atender. Hay que cocinar, hay que limpiar, hay que hacer cosas, actividades. Y somos 12 familias que estamos sin cobrir sueldo de nada. Nosotros ahora, el 29 de mayo, cumplimos un año en la actividad, y el gobierno sigue desaparecido, tiene que tener conciencia que nosotros existimos. Creo yo que tiene que saber, y espero que haya una ayuda ahí pronta, que no se extienda más, porque cuesta mantener los comedores, y nosotros los mantenemos gracias a la sociedad, que nos dona por donaciones. Acá no hay signo político, nada, somos familias del barrio que los unimos para poder subsistir. Una vez fuimos a hablar por las tarjetas con Benito, bueno, legisladora. Vino ella y ella nos hizo el trámite de las tarjetas, que nos activaron en un solo mes. Y se comprometieron a traerlo al alimento no perecedero todos los meses, en un camión, que nunca llegó. Y después vino Facundo López, en diciembre trajo, porque él también estaba ahí, cuando estaba ahí, dijo que conocía a nuestro comedor. Sí, lo puede conocer, pero de ahí que venga a ayudar y traer ayuda hacia nosotros, se lo digo públicamente. Él vino una sola vez, mandaba por la legisladora, va de Benito, y trajo 5 kilos de carne picada, y hizo que fue en diciembre. Y hasta el momento, ya han pasado 5 meses, no apareció nadie. Creo que yo, para mantener los comedores con 5 kilos de carne picada, no alcanza. Y quería comentarle que nos donó el compañero Hugo de la ACT, para una familia que asiste a los comedores, una cocina que estaba necesitando. También pasó a decir que si alguien, no tienen desusos, cocina, colchones, camas, se aproximan de invierno, hay mucha necesidad, hay muchas familias que no tienen cama, que no tienen colchones en una plaza, ni en dos plazas. Y están pasando muy mal, muy mal, están pasando acá en las tomas, y por ese motivo, pido a algunos, si puede donar lo que no está usando, será bienvenido, y beneficiar a muchas familias. Gracias.